¿Qué es la institución de las instituciones? Los pequeños productores, la agricultura familiar, los indígenas, se ha hablado de la cuestión de la alimentación como problema social, qué caminos se o qué levantes se abren, relación con la producción de alimentos en Argentina, qué papel le damos a la biotecnología y una discusión como más de fondo, tal vez más conceptual, sobre qué tenemos por desarrollo como un concepto en disputa y en debate y qué características le damos. Así que queríamos invitarlos a que hagan comentarios, preguntas a los expositores. Fuimos todos muy respetuosos en el tiempo, pero igual eran muchos expositores, así que por ahí vamos a hacer una dinámica de comentarios, preguntas y ya de respuestas de los expositores y después, si alguien quiera quebrado, los expositores también lo pueden hacer. Bueno. Quería comentar, que es muy interesante para nosotros escuchar voces nuevas en torno a la reflexión sobre el desarrollo. Sabemos, como se han deslizado en sus exposiciones, que es un concepto que viene principalmente de la economía, que también nació así, desde participantes principalmente de la Facultad de Económicas y de Ingeniería. Y es para nosotros muy interesante esta posibilidad de abrir el debate a otra disciplina, la primera vez que venimos a FIDO, es realmente muy interesante de haber escuchado todas las presentaciones, incluso de haber ampliado a integrantes de extranjulos de la universidad, de la sociedad civil, de las cooperativas, la cuestión de los indígenas. Lo que yo quería aportar muy brevemente es que, si bien siento que el debate se puede comprensar mucho y de forma muy interesante, una de las vertientes que nosotros sostenemos en el programa y que, digamos, incluimos en nuestro libro publicado en abril, creemos que vaya también a mantenerla y, bueno, lo tiró como una también provocación para que la voz de Ingeniería se ponga en consideración. Desde la economía y desde la ingeniería, nosotros hemos analizado de importancia la cuestión de la estructura económica de los países y cómo, si esa cuestión no se resuelve, obviamente nunca yendo sobre los derechos de las poblaciones originales, nunca perdiendo de vista la importancia de las pequeñas infiltraciones de la agricultura familiar, sobre lo cual se miente mucho porque acá yo aprendí muchas cosas que lo que a uno le llega de los medios es muy diferente, la realidad de lo que es la pequeña producción, la agricultura familiar, es diferente a lo que se explicó acá. Si bien ese debate es interesante, pensamos en el programa que la cuestión estructural no debe perderse de vista porque los países que no logran las transformaciones estructurales de sus economías se ven tarde o temprano comprometidos en sus procesos, incluso políticos, porque un país que, por ejemplo, quiere mejorar la inclusión de su ingreso, quiere favorecer a los trabajadores, en algún momento, si no hace ese cambio estructural, se encuentra con restricciones que pueden atentar contra la sostenibilidad de ese proceso. Entonces, a mí lo que me parece que lo que se aporta principalmente acá es un montón de condiciones y contornos que tenemos que contemplar para saber que hay un cierto límite sobre el cual no se puede avanzar, que son los derechos requeridos, el medio ambiente, las profesiones disciplinarias y también, digamos, tener diagnósticos un poco más certeros a partir de la visión que nos puede aportar esta facultad que tiene varias carreras interesantes y me parece también que era esperable por ahí que en filo se pongan en cuestión incluso los conceptos mismos y me parece que se ha hecho muy bien y que, digamos, contribuye mucho a nuestro programa, así que les agradezco a todos la presencia. Gracias. ¿Alguien quiere comentar lo que sea o pasamos a otra? Sí, que va a hacer una pregunta. Bueno, capaz que hagamos dos equitables en el rato después. Bueno, pero sí, claramente siempre pasa con estas formas, estas charlas que una vez, antes de preguntar, quiero hacer una misma introducción, digamos. Creo que claramente, o por lo menos la mayoría de los expositores, plantearon esto del desarrollo y claramente una parte, una detrás del desarrollo, la alimentación y los alimentos, digamos. De aquellas sociedades o, bueno, nuestra crisis civilizatoria, digamos, la humanidad que no ha podido resolver todavía el tema de la alimentación, claramente no podemos pensarlo, estando desarejados con la tragedia, digamos, que es la crisis alimentaria mundial con mil millones de personas con sobrepeso y casi 800 mil millones de personas con graves problemas nutricionales, ¿no? Ante esa tragedia podemos seguir hablando de desarrollo, digamos, pero bueno, ante esos datos monstruosos, claramente algo estamos haciendo mal, digamos. Bueno, ante esa reflexión primero, lo segundo es que claramente creo que en algunas exposiciones, digamos, y aquí va mi pregunta, en algunas para mí no queda claro, o por ahí sí queda claro, digamos, el concepto de alimento como una mercancía, digamos. Creo que en algunas exposiciones está bien pensado o analizado el alimento, claramente como una mercancía, y en otras claramente, en otras exposiciones se ha planteado otra visión con respecto al alimento, algo más complejo, como una construcción social, política, humana, claramente, y mi pregunta es esa, digamos, a aquellos expositores que sienten de qué lado están, digamos, de la concepción del alimento. ¿El alimento como una mercancía más, como un objetivo de perseguir rumbo, o el alimento al servicio y al beneficio de la humanidad? Vamos a hacer varias intervenciones después. Sí, no sé por dónde, o no sé si llegué. No puedo decirlo, digo, no iba a decir. Sí, 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 ahí sí. Sí, 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 sí. ¿También está cerca? Sí, 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 bueno, está cerca. Cuálpoint. Le quiero consultar a acá el hombre de Machagay, si hay alguna experiencia ya de aprovechamiento maderero mechado con aprovechamiento de lo no maderable o sea, lo llamamos de lo maderable del agarrobo y del monstruo de Chacete si hay alguna experiencia de aprovechar los desperdicios de la madera no solo los desperdicios sino las vainas por ejemplo de los agarro bueno, la vaina de agarrobo se ocupa en algunos casos pero no hay ningún proceso ni ninguna política pero todavía no hay ningún proceso que integrase a eso como una cuestión de mayor escala pero el mejor de los casos es para la alimentación de animales en casi todos los casos vamos a seguir con la ronda de preguntas está conectado, solo una cosita está al lado de todos los casos no está conectado no está conectado para las prestaciones de la pandemia bueno, alguna pregunta, comentario perdón para, si no entramos en el teléfono y el doctor pueda presentar de las exposiciones que yo he escuchado de las exposiciones que yo he escuchado de las exposiciones que yo he escuchado entonces, dos cuestiones que me parecen interesantes a menos de la óptica económica una, respecto al problema de la regionalidad en cuanto a los objetivos alternativos a los que tradicionalmente se plantean para la cuestión encarar el problema de desarrollo en la Argentina un punto es si existe actualizada un mapeo una cuantificación de lo que sería la estructura familiar tal como me parece haber sido expuesto o implícita o simplistamente tomado en las exposiciones ese es un punto el otro punto es en qué medida por ejemplo cuando se trató el caso de la puna en qué medida la estructura de la propiedad de la tierra constituye un problema ya abordado por parte de las personas que están trabajando en esa temática y si está abordado qué respuestas hay respecto a lo que existe y lo que debería haber ¿alguna otra? puede ser que se presenten los compañeros que toman la palabra sí bueno no hay más para que no no si que se acerque o no bueno ¿qué tal? soy Paula yo me recibí de Antropología acá en esta casa de estudios y ahora estoy trabajando en la Universidad de San Martín estoy trabajando en Chaco con el tema de la agroecología en el noreste en el departamento de Bermesco y una duda a mí que me surge con esto o sea me perdí la exposición sobre la agroecología que hicieron pero entre las lo que planteaba lo que se planteaba me surge la duda si cuando nosotros hablamos del tema de las producciones más sustentables más agroecológicas que plantean una alternativa al desarrollo si a veces no es más a lo que queremos nosotros que a lo que quieren los mismos productores no en sintonía a través de lo que planteaba la compañía de geografía que era el motor de la agroecología que capaz lo que yo veo más en el campo es que los productores se lo apropian más como un discurso que tienen que tomar para vender que como algo que realmente están planteando un cuestionamiento al sistema de conjuntos entonces bueno seguramente es más complejo y a veces sí está ese cuestionamiento y a veces no y a veces tiene más que ver con nuestras intenciones pero bueno no sé si es algo que se lo plantean si es algo que no sé eso es una reflexión capaz para preguntarlo gracias ¿por allá? está bien está bien mi nombre es María yo soy ingeniero Romano quería hacer dos preguntas muy 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 sintéticas suplina a Mariana y a Ceno por el tema de cuando vos hablabas de el problema digamos del atravesamiento del mercado laboral en relación al sistema agroalimentario la pregunta concreta es estos múltiples oficios que desempeña la población en el sector puede de alguna manera estar generando una pérdida de la práctica técnica en relación a estos a este tipo de alimentos eso es una pregunta que yo en este momento estoy trabajando en Salta por eso me gustaba saber este tema y la otra pregunta es para Paula que es la chica que habló de los polímeros que me quedé con una duda en el sentido del uso del agua para la generación del polímero del bioplástico y también o sea te hago la pregunta tanto para el bioplástico como para el plástico común ¿cuánto es la demanda de agua que se necesita para generar una cantidad aceptable de ese bioplástico y si ese agua se trata de agua potable o puede ser un agua contaminada en el sentido de la parábola de la vida gracias ¿por qué otra pregunta había? bueno entonces pasamos a ¿qué quiere responder o ampliar un poco la exposición? no básicamente me parece que hubo varios temas referidos a la cultura familiar estuvieron presentes en las exposiciones iniciales sobre todo es una pena que estén aquí los compañeros que hicieron las exposiciones y creemos cuatro referencias que tocan algunas de las cosas que han sido planteadas aquí información la última información más o menos confiable desde el 2002 hay un censo previsto para el 2018 en los casos actualizaremos algunos datos lo que estamos llamando agricultura familiar es una construcción social tiene múltiples definiciones cada una está poniendo ahí adentro lo mejor no siempre la misma cosa los mismos conceptos me parece que ese es un tema a charlar a profundizar me parece que sí estamos todos de acuerdo de la enorme generidad y diversidad de agricultura familiar los agricultores familiares los agricultores familiares pequeños productores minifundistas campesinos indígenas etcétera que se mueven alrededor de esas problemáticas que a lo mejor la variable que mejor lo caracteriza es el trabajo la disponibilidad de fuerza de trabajo aplicada a una producción o a una extracción determinada a mí en lo particular me parece que no se está haciendo una estructura adecuada y correcta de la información disponible y es información que es discutible es decir yo creo que la generalización de que el 60 o 70% de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos proviene de la agricultura familiar me parece que es algo que merece por lo menos ser cuestionado y alrededor de eso me parece que también habría que repensar una cantidad importantísima de políticas públicas dos o tres compañeros hicieron referencias a una resolución reciente del ministerio de agroindustria con respecto a excluir de un programa el programa cambio rural un viejo programa es un programa del estado del año 1993 de excluir a los sectores menos capitalizados y además de una discriminación alegosa salvaje intolerable que no se justificaría de ninguna bajo ningún punto de vista me parece que aparte de cuestionar los términos con los que discriminan a los compañeros que no son nacidos en el país y que están siendo base de la producción de muchos de nuestros alimentos me parece que esto nos lleva a una discusión mucho más amplia que anterior que es el tema de las políticas públicas para agricultura familiar venimos de una época que no hemos superado de política focalizada cambio rural es una política focalizada que esté bien o mal focalizada que nos guste a quien está destinado o no es una opinión discutible lo que me parece que no es discutible es que desde que asume este gobierno hay una política absoluta y totalmente negativa y discriminatoria contra la agricultura familiar contra toda la agricultura familiar retrocesos de la institucionalidad conseguida no reglamentación de la ley de la agricultura familiar no funcionamiento de los organismos que se previeron la disolución de todas las instancias de participación que se habían creado a mi me parece que lo del cambio rural de ahora es algo más es una anécdota que ejemplifica una política sistemática por respecto a la agricultura familiar de la cual hay muchísima evidencia bueno voy a empezar creo que por la pregunta de la señora en relación a ver si entendí bien esta cuestión de las múltiples actividades en las que se hacen estos productores si afectó o no la producción si la conservación digamos de la práctica técnica en torno a esos alimentos que son muy específicos claro exacto bueno justamente toda esta cuestión de la recuperación viene a raíz de que a lo largo de todo el siglo XX la población campesina de la quebrada y también de la puna se ha insertado se ha insertado en el mercado laboral regional o extra regional y justamente eso ha generado un proceso de algunos autores que tienen como desestructuración de la organización económica campesina típica de hecho cultivos como la quimio que tienen un procesamiento muy complejo trágicamente habían desaparecido lo mismo en relación a los otros cultivos que en la medida esta población dejó de estar en el lugar o en sus predios bueno ha ido claramente disminuyendo y en todo ese proceso se han ido perdiendo variedades y demás que algunas organizaciones desde hace ya más de 20 años intentan recuperar entonces claramente esa digo y al día de hoy las estrategias de vida de los doctores campesinos incluyen digamos la inserción al mercado laboral urbano y uno de los problemas que se plantean en torno al mayor desarrollo de estas producciones típicas tiene que ver con la escasez de mano de obra entre los propios productores o sea esa es una de las cuestiones y en relación en vinculación con esto quizás respondo no sé si entendí bien o digamos como intervención pero esta movida por la recuperación de los productos andinos es más bien algo externo que algo propio que haya surgido de la población en virtud de todos estos cambios a ver los productos de papas andinas o las variedades de maíces forman parte de la alimentación de la producción de autoconsumo de todos los productores de la quebrada incluso ellos que se dedican sobre todo a la producción hortícola o sea siempre han mantenido una parte de la producción para autoconsumo y los que consumen son estos productos la cuestión se plantea cuando se intenta aumentar esta producción para comercializarla y esto es más una una iniciativa que viene de algunos técnicos que participan de estas organizaciones que empiezan a ver la mayor demanda que hay en torno a estos cultivos que en sí mismo la cuestión del lugar el origen geográfico y cultural le agrega valor y que a partir de eso ven como una una alternativa mejor de generación de ingresos que es por ejemplo la agricultura tradicional entonces yo no diría que es algo que surgió digamos de la población local sino que más bien es por parte de los procesos que incluso se vienen dando a nivel global luego no sé había una pregunta en relación a la cuestión de la tierra que no 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 se viene a entender digamos cuál era la la idea es si el gobierno planteó el sector de que un objetivo de la regionalidad o sea de la política regional era conseguir que hubiera una reabsorción de población de la soja del interior del país y de mi casa o de mi casa ¿en qué venta esto era viable sin haber un cambio de la cultura de la sociedad de la tierra? está bien bueno sí yo creo que justamente una de las grandes contradicciones y de los problemas que hay digamos en torno a toda la política para la agricultura familiar yo me dejaría de decir porque la cuestión de la tierra sigue siendo un tema digamos uno de los problemas fundamentales que afecta amplios sectores de la agricultura familiar y que digamos es un tema no resuelto en el caso de esta zona el tema me parece histórico ya veamos justamente parte de la lucha de las organizaciones tiene que ver con los problemas que están teniendo para conseguir los títulos de las tierras o sea más allá de que han sido reconocidas como comunidades aborígenes están tramitando los títulos pero el gobierno provincial no hace entrega de esos títulos digamos y encima con el agravante de que la expansión del turismo ha generado una presión aún mayor digamos claro y ha de hecho organizado algunos conflictos en torno a la tierra porque inició un proceso de paralización del mercado inmobiliario tanto urbano como rural que afecta sobre todo a estos sectores que además están en una situación de tenencia precaria incluso bueno se dan procesos que sean en otras provincias como que algunos propietarios que aparecen interesados en recuperar sus fincas con los arreteros adentro o sea que hay varios casos entonces para mí esa cuestión plantea una de las principales contradicciones para desarrollar la producción agrícola en general sea de estos productos o de cualquier o de cualquier ¿no? ¿Puedo agregar una pregunta que me quedó la otra si nos escuchaba comentarte que hiciste un estudio sobre si estas estrategias de valorización de valorización y de sección del mercado no habían tampoco impactado positivamente en la calidad de vida de esos productos de que estos estudios hiciste un estudio humano perdóname o es una apreciación no a ver no analicé estrictamente ese estudio específico respecto de cómo se modificó o no la calidad de vida de la población si en términos de un análisis más de quiénes son los actores que están movilizando estos procesos que están participando digamos y quiénes son los los que tienen éxito en esta cuestión más turística del turismo astronómico no es la población local digamos son los empresarios astronómicos y bueno algunas organizaciones que están digamos intentando generar algunos canales de comercialización y demás pero que son este no como en un caso muy puntual no bueno yo voy a decir una cosita en vinculación a lo que dijo Pablo recién y a las apreciaciones sobre el desarrollo pero ya planteabas yo sé que yo creo que la universidad esté permitiendo un programa interdisciplinario como este más allá que vengamos de cualquier formación yo creo que amerita una discusión profunda ideológica y no tanto económica o técnica de para quién o para qué el desarrollo entonces obviamente estamos un poco como decía la compañera en la decisión de si vamos a hacer una reconstrucción del sistema global de desarrollo fortificar etcétera bueno ¿qué hacemos? porque nosotros tenemos plata para comer por ahora comemos en una casa y en realidad el cuello de botella no pasa por nosotros por ahora sino pasa por aquellos que teóricamente son los cada vez menos beneficiarios de las políticas que cada vez son más focalizadas entonces bueno realmente yo creo que de eso tenemos que hablar valorar toda la experiencia que yo escuché acá en mi trabajo de campo en varios lugares si en algún momento se me va a ocurrir con la bandera chicos lo que ustedes quieren que es comer y poder mandar los hijos a la escuela o vivir bien eso es algo que da alimento al sistema etcétera etcétera no soy quien para hacerlo y creo que también la época del desastre de los intelectuales no al develar la verdad al iluminar al pueblo también se acabó por lo menos para mí mi sensación es esa lo que nos quita que como intelectuales tengamos que dar esa discusión creo que como intelectuales tenemos que denunciar el uso político de los alimentos la manera en que el alimento es considerado un producto comercializable tenemos que denunciar para qué y para quién ese desarrollo qué tipo de desarrollo porque digamos sustentable no es suficiente es decir quién determina los lineamientos que vienen para financiar estos programas de desarrollo que mal que mal en la cara ahora están haciendo manovales para poder ver de qué manera seguir creo que estas discusiones nos las tenemos que dar y yo estoy muy segura que si las das en el lugar que no estás trabajando en el charco la gente también lo requisito es decir no es que vamos a encontrar la solución para nadie ni con la agroecología ni con la producción de alimentos para vender en el sector turístico ni con poder hacer el envase de la manioca para ver de qué manera no perder la producción creo que la gente sabe muy bien lo que está parada y de qué manera está tratando de ponerse salvavidas para sobrevivir pero creo que son discusiones que tenemos que darnos y sobre todo en instancias donde podemos sentarnos una tarde a conversar sobre aspectos super intelectuales como son el desarrollo de la alimentación y la biotecnología entonces bueno celebro esto e insisto el programa participo en el programa que cada uno desde su disciplina pueda brindar las miradas con las que se han formado pero tampoco desestimar que todos tenemos esta misma capacidad crítica y que todos podemos aprenderlo todo entonces bueno instalar sobre todo en esta época que estamos viviendo instalar la pregunta bueno ¿qué es la agricultura familiar? ¿cuántos agricultores familiares hay? es verdad que comemos el 70% de 70% sobre lo que se tiene que dar ¿por qué discriminatorio o no el punto 5.1 del cambio rural en clase? bueno para eso lo invito a mi pasión estamos pensando en armar una mesa de debate en la facultad de agronomía la semana que viene así que después nos pasan el mail y se organizan les aviso bueno gracias justamente en relación a lo que decía Silvia lo que les íbamos a pedir bueno a alguna gente ya se fue pero a los que están acá si no le pasaron a Luciano sus datos Luciano ahí tiene una lista porque bueno nos interesa continuar con estos debates en distintas distancias y bueno necesitamos tener sus direcciones sino también para pasarse la Transicia y todas las otras actividades que ustedes también vayan organizando las podamos ir circulando Paula quería responder algo y después solo antes de que terminemos invitamos por favor a que tomen un por favor un café como una galletita que nos hacía un favorito gracias bueno ¿nos pregunta María? sí en realidad el agua el papel del agua en la fabricación de los fields es porque el almidón necesita para hacer un field necesita gelatilizar y eso lo hace a través del agua y el plastificante nosotros usamos un 20% de agua sobre el total del almidón no hicimos la estimación para cuanta agua se necesita para hacer una fabricación a gran escala correcto es recuperable el agua de eso sí igual hay trabajos nosotros no lo hicimos pero igual hay trabajos donde se hace un field de almidón que no usan agua que solo procesan el almidón con el glicerol que es el plastificante o algún otro y eso en teoría sale en la película nosotros estamos probando y obtuvimos los parámetros para un 20% de agua con respecto al tema del agua contaminada obviamente nosotros usamos agua destilada en el laboratorio y la idea de esto es que el film o lo que sea muchas aplicaciones estén en contacto con alimentos entonces en principio usar agua contaminada sería como medio un riego nosotros estamos apuntando a esas aplicaciones entonces usamos agua no, correcto la palabra contaminada estuvo mal usada sino lo que quise decir es en el sentido de la potabilidad no, correcto no, correcto no, correcto no, correcto claro los problemas que hay también en algunas regiones pues lo planteó claramente Gregorio es la dificultad de los recursos que están asociados al sistema oriental es el tema de lo que hablaba en el medio de los seminarios sobre el problema íntico y sobre también el problema energético y bueno cuál es la ventaja y la desventaja de moverse en la cercanía con lo fresco y a la distancia con un producto conservado teniendo en cuenta que para el consumidor distante siempre lo que está lejos es un producto opaco entonces ahí es donde está básicamente lo que también desarrolló la gente de la cooperativa me parece que es interesante gracias no, nada les paso perdón que me digan a chicas voy pasando el material que se hace y la película gracias convertir ahora va a estar Alejandro después alguna otra persona más y ya cerramos con él retomando un poco el comentario de Luciano y haciéndome cargo de la provocación y un poquito de sintonía como decía la compañera sí desde la estructura diría sí pensar el desarrollo obviamente desde la estructura pero en el comentario también nos dé una sección que es nacional del desarrollo y en eso diciendo creo que es global el pensamiento por allí también pensamos que que el desarrollo es una actualización discursiva de la biología del progreso asociada a la razón iluminista digamos todo el tiempo tiene una genealogía del concepto y además justamente hay ciertas disciplinas que deben reverse críticamente y mucho para para entender que las primeras asociaciones del desarrollo fueron podían entender y demostrar que es un concepto ahistórico etnocentrista hasta apologético y en eso es donde yo decía bueno discutemos esto pues tampoco significa bueno dejemos la lucha del desarrollo con un nuevo nombre a lo que tenemos que hacer porque se ha recorrido mucho en este campo y hay grises en esa estructura diría estructura con mucha inmanencia digamos por toda la carga que podemos hacer en la contingencia en la coyuntura para ir luchando y contradiciendo y pregonando otros usos y otras otras acepciones otras aprehensiones de ese concepto y de las prácticas que derivan del mismo para que aquellos que están en otra posición de ese dominante participen de esa lucha creo que hay algo acá que se dijo muy supersticiamente pero el desarrollo como la agricultura familiar forma parte de una lucha económica y social que sigue siendo de clases y que tenemos que seguir entendiendo las reales en ese sentido porque si no vamos a perder vamos a estar siempre en un desarrollo de suma cero en donde tratamos de adaptarnos o evitar sociedades tradicionales y nuevamente no caer en el luminismo o en la vanguardia de que el estructuralismo sepanino lo dijo muy bien la relación centro-periferia la describió y seguimos digamos siendo víctimas de una relación centro-periferia parece que el PIVAL tiene una potencia ahí muy fuerte para disputar el concepto a partir de apropiaciones también coyunturales individuales y después quizás creo que nadie tomó la pregunta por la alimentación yo no sé tengo mucho para decir en ese sentido la segunda pregunta compañero no pudimos escuchar tu nombre pero Pablo 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 mía que explotaban los alimentos y la mercancía yo creo que la pregunta está está perfecto está muy bueno pensarlo creo que es extensible a toda materia prima extraída digamos toda materia prima extraída de la naturaleza y haciendo uso un poco de humor de que tratando de hacer un poco de un humor que alguien pensó bastante sobre la mercancía preguntaría si la mercancía no es algo ya demasiado complejo a nivel como construcción biosocial política histórica cultural etc no te puedo responder pero pienso no no igualmente el alimento debía ser una mercancía más del conjunto de esta mercancía yo creo que es una mercancía segura una mercancía segura me parece cuando hablamos de de alimento estamos incluyendo el agua ¿sí? a lo mejor no está claro pero estamos pensando en el agua potable como un recurso básico para la vida y un derecho humano fundamental yo creo que vos lo hiciste varios compañeros lo hicieron agradecer particularmente a todos los compañeros que vinieron del interior nosotros sabemos a lo difícil el esfuerzo económico humano personal familiar implica eso y me parece que son muy valiosos y nos ayuda muchísimo a pensar y ubicarnos en situaciones y problemas concretos me parece a mí un tema que me gustaría que empezáramos a pensar y a compartir si no si no sería oportuno empezar a pensar en la tierra y el agua como muy asociado nuevamente bueno gracias por somos de aquí y por estar acá es un desafío venir gracias Ana por invitarlo bueno con respecto a agricultura familiar se habló mucho se habla mucho y creo que se va a seguir hablando en Misiones hace un par de años y hoy mismo se está trabajando muy fuerte con la agricultura familiar podría decirse que el 70% como dijo acá la colega en Misiones consume alimentos de la agricultura familiar en Misiones pero gracias a las políticas que fueron creadas hace un par de años y hoy están continuando incluso se creó un ministerio de agricultura familiar en Misiones en donde se lleva un registro de todos los agricultores familiares de la provincia dentro de nuestro municipio de Gobernador Roca tenemos tenemos más de 700 familias que están inscritas en la agricultura familiar y hoy tiene su monoteculto social y todos sus beneficios que esto nos lleva a ser agricultor familiar como parte de la cooperativa hoy el miembro del consejo el que es de la agricultura familiar hoy tiene un el que no es de la agricultura familiar hoy tiene un descuento en la yerba mate el que es de la agricultura familiar está exento de ese descuento que es muy importante a la hora de vender su producto o sea o más vender su producto como quieran llamarlo pero el que es de la agricultura tiene ese beneficio gracias a la corresponsabilidad agrarial que se perdió tanto misión así que por ahí no sé si son misión o qué pero para mí la agricultura familiar hoy es un buen punto a tener en cuenta para para los alimentos y con respecto a la mercancía y alimentos yo creo que el alimento hace años hoy es una mercancía porque hacen un dinero gracias al alimento y algunos hacen de más exacto desde el proyecto de nacionales me confiamos bastante en las visiones globalistas digamos en un contexto donde el ministerio vos contabas digamos como la incidencia de los organismos internacionales es muy fuerte para determinar las líneas que se eligen nosotros nos parece que digamos si bien puede haber mucho por ganar algunos programas vinculados a eso no nos parece un modelo del cual construir sociedades mejores en términos generales digamos renunciar a la soberanía de los estados nacionales en pos de una idea globalista que se materializa finalmente en grupos también como puede ser lo que representó un estado nacional que no sabemos quiénes son ni quién nos elige me parece algo complicado y a mi juicio es un error digamos es un error o sea sé que vos personalmente vos trabajas un montón en el ministerio en todos los proyectos son interesantísimos para vamos a ir porque está bárbaro pero ese concepto bueno yo opinión el concepto de desarrollo no la soberanía el concepto de desarrollo como entendido en una relación global es un desarrollo veramente asumido desde lo nacional claro sin la relación sin entender que la nación como aparte de los sistemas múltiples claro exacto pero los gobiernos nacionales llevan adelante procesos políticos y económicos que se pueden agotar por no poder responder a las demandas por ejemplo de intercambio que se dan por esa relación siendo previa que vos mismo quite y que cuando no hace ese cambio cultural a nivel de lo que entendemos como desarrollo tecnológico o industrial eso en un momento colapsa por cómo se dan las relaciones a nivel mundial económicas y eso yo creo que se resuelve principalmente con gobiernos democráticos fuertes que lleven adelante los cambios culturales a favor del bienestar de la población pero nada a veces le va a terapia así el debate es que si me salva los culturales son a favor del bienestar de la población nacional y local pueden ser o pueden no ser claramente yo creo que para ahí pasa el debate bueno hay muchísimos para otros sí hay muchísimos para seguir arreglando y también buscaremos otras vías porque a veces los encuentros para poder entregar opinión con tranquilidad es muy difícil así que buscaremos distintas vías que sea encuentros presenciales intercambios a través de producciones escritas les agradecemos en nombre del privado de nuevo muchísimo a todos los que vinieron a los expositores a la gente que viene del interior los invitamos a tomar algo en el irse y nos vemos la próxima gracias aplausos 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 a la gente que sea asimil a la gente que está en la página o abuelo a la gente que está asimil a la gente que está la gente que está